El Reino Unido registra 155 muertos por COVID-19 en un día y suma un total de 43.730 fallecidos desde que comenzó la pandemia, según informó el Ministerio de Salud británico. Se han detectado además 689 nuevos casos de coronavirus en el país tras haberse dispensado 133.467 pruebas diagnósticas en una jornada. El gobierno británico ha endurecido las medidas de confinamiento durante al menos dos semanas en la ciudad de Leicester, en la que viven cerca de 400.000 personas y donde se han localizado el 10% de los casos de COVID-19 en Inglaterra en la última semana. Se trata del primer confinamiento local que ha decretado el Ejecutivo desde que comenzó a aplicar la desescalada gradual de las medidas de aislamiento social. Mientras que los pubs restaurantes, peluquerías y hoteles ingleses reabrirán el próximo sábado, en Leicester se han cerrado los comercios no esenciales y escuelas que ya habían levantado de nuevo sus persianas.